Venga todo, venga Los ángeles, azules, y que vengan los años Ahora mis que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, te han entregado a mí Yo por eso perdí, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, te han entregado a mí Yo por eso perdí, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 ¿Qué es fácil para ti el abandonarme? Llevándote mi amor, es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Con honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Mujer, niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma 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 Amor con toda la vida Amor con toda la vida Amor con toda la vida Amor con toda Te vi pasar con tu carita de ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante, te seguí Tu sed, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería, no me atreve a decir No te vayas por Dios, quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quieres Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista E-A-L-O Pasado pisado girl, rico puedo volverte a ver Toda la mamá pasa a mí, vi tus fotos en internet Toda, toda, y en verdad que tú la tienes toda Macho y rebelde con el amor Quizá fue el destino, te quiero volver a ver Toda mi camino, como aquel atardecer Suele suceder, que el amor es ciego, nunca puede ver Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy la primera o la última en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De Ixtapalapa, para el mundo Los ángeles, azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor A primera vista ¡Vamos arriba todos y aplaudiendo! ¡Puro y un cazón! Duerme para en ti soñar, con la noche por testigo No te miento cuando digo, que este amor es de verdad Te quiero sin portar, lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni casarte al mundo, creme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado, por quererte demasiado Sin que seas para mí, ¿por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado, que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti Con ustedes Pepe Aguilar No es de tanto la verdad, me vivo en la melancolía A saber que no eres mí, y siempre en mi mente estás No falta sinceridad, ni es cuestión de cobardía Lo que siento, gritaría Quiero ser que te ama Y eres tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni casarte al mundo, creme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado, por quererte demasiado Sin que seas para mí, ¿por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado, que su amor verá callado Solo por verte feliz, es con él y no a mi lado Y contigo, y sin ti Y es que tengo el corazón equivocado, por quererte demasiado Sin que seas para mí, ¿por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado, que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Y contigo, y conmigo me sentí Pepe Navidads y los Ángeles de Seul Wipe Navidads y los Ángeles dese— ¡Gracias! Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay duele, y no te miento duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay duele, y no te miento duele Y que, y que somos tal para cual tú, no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todo son tus reclamos Alo, tú me tienes psycho, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabes la luz de dónde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la jota Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay duele, y no te miento duele Los Ángeles, Azule Y Niki, Nicol Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay duele, y no te miento duele De Isla Palapa Para el Mundo Amor 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 Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón, y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas, y mi sangre me hace estremecer Y contigo Música Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Música Si en una rosa estás, si en cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? Música ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? Música 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 Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor, que me he entregado a ti, no puedo sobrevivir, necesito tu calor Música Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Música 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 La Cucía Me duele a saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele a saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos Con la ileridad Gracias 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 Muchas gracias 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 Amor 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 Quiero volver a besar tus labios rojos como no acordarme de ti de qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti en todas partes estás tú Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, si besando la luz estás, rezando una oración estás, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, si te clavaste aquí en mi corazón. Amor 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás Si en cada desvirar estás Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la luz estás Besando una oración estás Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar